Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré con Jesús. Dice la palabra de Dios, palabra de Cristo, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La predica hoy se llama edificando nuestra vida sobre la palabra de Dios. Y acá Jesús al final del sermón de la montaña presenta a dos personas que levantaron su casa en el lecho de un río seco. Ese lecho seco simboliza la vida, la vida es como un lecho seco del río. ¿Por qué? Porque el lecho seco es calmo cuando está seco, es tallanado, alisado, aparentemente un buen lugar para edificar algo. Pero el lecho seco de un río, en el deshielo, allá en la altura o de repente una lluvia, podría tornar en minutos un torrente que va a arrasar todo. La vida es así muchas veces. Aparentemente tranquila y calma hasta que de la noche a la mañana ocurre algo que podría echar todo lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. Por lo general el lecho seco es un lugar tentado, digamos, para construir algo por lo allanado del suelo. Pero ese lugar puede convertirse en cualquier momento en un torrente. Dice que uno trabajó por su casa, pero no pensó en absoluto en el cimiento. A ese tipo de personaje se lo llama insensato. Y vamos un poco ya aclarando, porque de ahora en más me voy a referir como insensato. Aquellos que edifican una casa sin tener en cuenta la calidad del cimiento. Y el otro que trabajó diligentemente y colocó su casa sobre una roca. Jesús lo llama sabio. Y acá podemos ver a una persona que tiene un conocimiento mental sobre Dios. Escuchen, un conocimiento mental sobre Dios. Pero un corazón vacío. Hay gente que tiene un conocimiento intelectual de Dios, pero vacío el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice a ambos hombres, al insensato y al sabio. Dice, al sabio dice cualquiera que oye esta palabra y las hace. Cualquiera que oye está hablando de un conocimiento intelectual de la palabra. Y a ambos le dice cualquiera que oye. A uno le dice y las hace. Y al otro dice cualquiera que oye y no las hace. O sea que ambos tenían un conocimiento intelectual de la palabra. Esto se refiere a las personas que como ustedes por ejemplo. Oye en el mensaje, presta la atención y lo entiende. O sea que se sabe que ustedes se sabe que se espera que hagan ustedes como cristianos. Tenemos que tener en cuenta también que se trata de nada más y nada menos que el creador de los cielos y la tierra. El que aconseja a estos dos hombres como construir una casa. Si yo voy a construir una casita. Y lo voy a hacer por mis propios medios. Y en la mitad de la casa viene un ingeniero. Y me dice mira pastor tu casa se va a caer. Esto no funciona. Así no se levanta una casa. Si yo soy mínimamente responsable. A no ser que sea una persona con un problema mental. Le diría bueno yo no soy pastor. No soy ingeniero. Yo no sé de números ni de cálculo. Vos sí. Y vos por tu experiencia me estás advirtiendo que esto se va a caer. Puedo poner en peligro mi vida, la de mi familia e incluso la de otras más. Entonces que hace una persona sensata. Toma las medidas de acuerdo a lo que el experto le diga. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa con nuestra agraria. ¿Verdad? Le hicimos todo. Vino un experto. Se le pagó un dinero. Hizo un cálculo y dijo falta reforzarlo. Entonces yo no dije no, no, no. ¿Qué vas a ingeniero? Yo soy pastor y hice maquero. Háganos más de la edad. No puedo. Aquí Dios el creador de los cielos y la tierra. Nos dice cómo construir nuestra vida espiritual. Ahora, a no ser que edifiquemos nuestra casa o nuestra vida espiritual sobre el cimiento de la justicia divina. Vamos a destruirla. Y no importa la apariencia que tenga nuestra casa. No importa toda la información que tengamos intelectualmente de Dios. Si no edificamos sobre la roca. La inundación se lo llevará cuando venga. Ahora, los judíos en la época de Jesús a quien el Señor le habla en el contexto que estamos leyendo. Los fariseos habían edificado espiritualmente un sistema de obras. De piedades para ganarse el favor de Dios y tener una vida espiritual aceptable a Dios y a los hombres. Entonces Dios envía en ese tiempo a Jesús para que ellos vieran y aceptaran la verdadera espiritualidad. Y la verdadera rectitud espiritual. Pero para eso tenían que reconocer que tenían una banca rota en su propio sistema espiritual. O sea, que lo que Cristo vino fue invitarle a ellos a bajarse a su pedestal de su religiosidad. Edificada por ellos mismos según su propio sistema humano. Y aceptar lo que Cristo les ofrecía. Justamente el sermón de la montaña. Miren ahí su Biblia. Mateo 5, 6 y 7. Los cristianos que tengan Biblia, fíjense. Y los que no son cristianos, acérquense a uno que lo sea. Y que le muestra que Mateo 5, 6 y 7. Habla del sermón de la montaña. Escuchen. El sermón de la montaña es nuestra constitución como cristianos. La constitución es la carta magna de una nación. Ninguna ley ni decreto puede ir por encima de esa constitución. En estos tres capítulos encontramos todos los principios que constituyen nuestra estructura fundamental para edificar nuestra vida cristiana. En el sermón del monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y en este sermón que lo vamos a analizar rapidito en cinco minutos podemos encontrar todo lo que el Señor hizo, Jesucristo. Desnudo y derribó y desnudo y desnudo y derribó sistemáticamente parte por parte el castillo de naipes religioso que tenían los fariseos y que se habían creado para sí mismos. Este sistema de seguridad religioso había sido destruida por completo al llegar al capítulo 7. Fijémonos capítulo 5, Jesús arranca diciendo quién es verdaderamente feliz. Y no dice el que tiene mucha plata, el que tiene mucho poder, el que tiene mucho prestigio. No, dice bienaventurado por ejemplo el pobre, el pobre. Bienaventurado los que lloran. Bienaventurado los que tienen hambre y sed. Bienaventurado los misericordiosos. Una virtud que pocos aprecian en el mundo, la misericordia. Bienaventurado los de limpio corazón. Y así, totalmente contramano a la mente humana. Después, habla que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, la relación entre Jesús y la ley. Y en el capítulo 5, versículo 21, empieza a derribar sistemáticamente toda su estructura religiosa. Diciendo esto, oísteis que fue dicho a los antiguos, a sus maestros. Y ahí dicen el 22, pero yo os digo, destruyó aquello, edificó algo nuevo. Vemos en el versículo 27, oísteis que fue dicho con respecto al adulterio. Pero el 28 dice, pero yo os digo. En el 31 dice, también fue dicho con respecto al divorcio. Pero en el 32 dice, pero yo os digo, destruyó su estructura religiosa. Jesús y los juramentos, dice el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y el 34, pero yo os digo, ese pero borra todo lo anterior. Y así podemos ver en el versículo 38, oíste que fue dicho. El 39, pero yo os digo, 43 y 44 lo mismo. Y así va sucesivamente. Y después denuncia su hipocresía religiosa. Dice Jesús y la limona. Y dice, cuando dé limona, no haga sonar trompeta a tu alrededor. Para que todo el mundo vea que sos bueno. Cuando habla de la oración, dice, no repitas. Van a repeticiones, sino que habla con Dios. Que de sí, una conversación coherente con Dios. No lo haga tampoco en público. En las plazas, para que todo el mundo vea que bueno para que sos. Sino que hacerlo en secreto. Habla del ayuno. La misma cosa. Cuando ayune, nos ponga una cara de mudada. Bañate, peinate, ponete lindo perfume. Que nadie sepa que te estás sacrificando. Y así habla el tesoro en el cielo. De los ojos, de las riquezas, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 7, versículo 13. Les pone el primer embrete. Les difurca el camino y les dice. Hay dos puertas. Una ancha, otra delgada. Hay dos caminos. Uno ancho, el otro fino. Caminen por el camino estrecho. Luego, les advierte y les dice. Los verdaderos cristianos no se les reconoce. Por otra cosa, sino por el fruto. Y por su fruto le conocerán. Y dicen en el 721. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará el que hace una profesión de fe. Humanamente hablando hueca. Solamente de boca. Sino quien entrará al reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí nomás en el 24 hemos leído. Vuelva a confrontarles nuevamente. Diciéndoles. Hay dos tipos de constructores. Atiendan cuál de ellos son ustedes. Le instó primero a elegir entre las puertas estrechas y angostas. Y ahora entre los dos constructores. Hasta ahí vamos a ver. ¿Me están siguiendo gente? Ambos constructores representan a personas que tal vez hoy. Se consideren cristianas. Vamos a tomar como que son dos cristianos. Oirán no pastor. El que construye la arena es el mundano. Sí. Es en cierta medida es cierto. Pero vamos a hablar de dos cristianos. Y van a entender por qué. Ambos tal vez leen la Biblia. Porque ambos oyen la palabra. Uno hace y otro no. Aquí hay muchos que oyen la palabra. Y la hacen. ¿Sí o no? Y acá hay muchos que oyen la palabra. Y no la hacen. ¿Sí o no? Bueno. Está bien. Es así. Hay que admitir. Hay muchos que están acá. Domingo tras domingo sentado. Tienen Biblia. Conocen. Pero no viven la palabra de Dios. Entonces. No la hacen. A la hora de encontrarse con un problema. Tienen argumento en contra. Por ejemplo. Perdonar. ¿Qué le voy a perdonar? Dale la otra mejilla. Jamás le voy a dar la otra mejilla. ¿Verdad? Callate. No. A mí me ocurre también. Ahora todos podemos tener habilidad de carácter. Y circunstancialmente caer. Pero hay gente que tiene eso como un estilo de vida. Sin arrepentimiento. Inclusive cosas más delicadas. Como por ejemplo. Moralmente. Sus negocios. Cómo maneja. Cómo maneja su familia. Cómo trata con su esposo. Su esposa. Cómo trata su economía. Su boca. Cómo trata su moral. Su sexualidad. Todo eso. Porque la palabra Dios. Integral. Cuerpo. Al mío. Espíritu. Ambos constructores. Representan a personas que tal vez hoy se consideren cristianas. Que están edificando su vida espiritual en base a un sistema de valor espiritual. Ustedes y yo lo estamos haciendo. Por lo menos la mayoría. A los rostros que veo cada domingo. Creo que están edificando un concepto. Una estructura. Una cosmovisión de vida cristiana. Sus valores cristianos. Además a ustedes. Si yo le digo. Vamos a orarle a Hare Krishna. Seguramente ustedes. No. Yo soy cristiano. Yo. Yo al Padre. En el nombre de Jesús. Es una estructura. Espiritual. Y ustedes la están teniendo. Y yo también. Bueno. Lo abismal. O la abismal diferencia que el Señor recalca. Entre el sabio. El insensato. Es este. Cómo construye. O sobre qué construye sus cimientos. El cimiento de una casa es invisible. Una vez terminado el edificio. Queda escondido a la vista. La gente entra y dice. Qué lindas luces. Qué lindo clima. Qué lindo esto. Qué lindo aquello. Qué lindo el predicador. Qué lindo el alfombra. No sé. Pero nadie dice. Los cimientos. No. Nadie piensa en eso. Y todo está. Todo lo demás. Está. En base a eso. O sea. Que lo que verdaderamente sostiene todo. No se ve. Lo que verdaderamente sostiene tu vida. No es. Lo que se ve en vos. En tu oficina. En tu facultad. En tu día a día. Es lo que. Ocurre. Cuando nadie te mira. Es esos ojos. De repente. Por ejemplo. Una persona que cae en pecado. Grave. Se cayó toda su casa. Y voy a decir. Pero parecía un hombre. Parecía. Pero posiblemente. Ya en su corazón. En su privacidad. Ya sus cimientos. Estaban totalmente. Agrietados. Ya se daba. A ciertas concesiones. Ya su vida espiritual. No era la misma. Ya empezaba. A divagar. En su mente. Ya empezaba. A crear fantasías. Hasta que eso termina. Por socavar. Toda su casa. Su vida espiritual. Ambos oyen. Yo creería. Inclusive. Y te diría. Que ambos. Tienen casas. De la misma apariencia. Porque Jesús. No habla. De nada. De la apariencia. De la casa. Más que solamente. La diferencia. En los cimientos. Verdad. Ambos oyen. Pero si uno no hace. Por más que parezca. Su casa sólida. No se engañe. No puede considerarse. Un verdadero. Discípulo de Cristo. Ahora vamos a mirar. Las similitudes. Que hay. Entre estos dos hombres. Después vamos a mirar. Las diferencias. Pero ahora vamos a mirar. Las similitudes. Hay similitudes. Entre el verdadero. Y el falso. Hay similitud. Es por eso. Lo que es falso. Porque se parece. Pero no es. Un billete falso. Lo que fuera. Vamos a mirar. Algunas. Primero. Ambos construyeron. Sus casas. Que representan. Estructuras espirituales. Ambos. Porque ambos. Oyen. La palabra de Dios. Saben. Así que. Ambos. Eran personas. Que decidieron. Tratar de vivir. Su vida espiritual. En base. A la palabra. Del reino de Dios. Segundo. Probablemente. Construyeron. Sus casas. En el mismo lugar. Porque la misma. Tempestad. Azotó a ambos. Es algo sabido. Que los verdaderos. Cristianos. Y los falsos cristianos. Viven a veces. Uno al lado del otro. Están en la misma iglesia. Están en la misma familia. Están a veces. En el mismo ministerio. Y a veces. En el mismo matrimonio. Cuando la vida. Dice. El día que yo venga. Tomaré a uno. Y dejaré al otro. Que estaban acostados. No está hablando. De dos fornicarios. El Señor. Le lleva un fornicario. Y le deja al otro. O de dos adultos. Le lleva a un adulto. Y le deja al otro. Está hablando de un matrimonio. Los dos duermen. Dice. A uno le llevaré. A otro se quedará. Y ambos. Tenían apariencia de piedad. Pero uno era verdadero. Porque la vida. Dice. Bienaventurado. El hombre. Aquel que cuando su Señor. Venga. Lo halle velando. En expectativa. Enfocado en Dios. Aquel que no viene. Lo al culto. Que viene cada tanto. Que no lee su Biblia. Que no ora. Ese lo está velando. Y el Cristo. Cuando venga. Ese quedará. A mí. A veces. Me escriben. Y hace un tiempo. Atrás. Un hombre. Caracterizado. Por su envidia. Hacia los que. Prosperan. Me escribe. Y me dice. Tratando de socavar mi ánimo. Porque lo hizo con esa intención. Me escribe. Con el amor de Cristo. Aclaró eso. Después me destrozó. De que en mi iglesia. Hay muchos. Que son. Hipócritas. Y bandidos. Y eso demuestra. Que tipo de pastor soy yo. Entonces yo dije. Bueno. Hay veces que me callo. Bloqueo nomás. Pero. Quise responder. Le pregunté yo. ¿Quién es? Denme nombres. Así yo puedo tomar medidas. Porque hay que ser serio. En la denuncia. Y me dice. Varios. Yo pregunto. Y aprovecho. Y ya te mostró. ¿Quién acá es de apellido? Varios. Por favor. Sí. Porque fue tan. Varios. ¿Verdad? Bueno. Entonces yo le dije. Bueno. Si decía. Yo le dije. Mira. Por lo menos poneme. Vairo. Porque decía. Dos, tres van en mi mente. ¿Verdad? Pero varios. No hay. Le dije yo. Si me decís. Vairo. Ah. Fulano. Mengano. Sultano. Y así. ¿Verdad? Pero varios. No, 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 no. No registro. Dame nombres. Y me pone. Dos o tres. Y ahí yo me sentí. El pastor más bendecido del mundo. Yo le dije. Dos o tres nomás. Yo te puedo decir. Nombre. Le digo. De bandidos. Que están en mi iglesia. Y es bíblico. Porque la Biblia dice. Que dejen que crezca. El trigo y la cizaña. Y también dice que al final de los tiempos Son los ángeles Los que van a separar Las ovejas de las cabras En el juicio final Totalmente bíblico es A mí no me pone mal De que haya gente Que no es realmente sincera en mi iglesia Las hay en todos lados Y le dije Venite al culto Le dije Jamás me hay en un grupo En un lugar donde hay tanto hipócrita Pero por favor Venite hay un lugar libre Uno más siempre va a venir bien Le digo Porque él se considera muy bueno pues Voy yo soy muy hipócrita Él no Él es wow Él es tan puro Y químicamente intachable Que no puede contaminarse Viniendo con gente como nosotros Pero si se pasa en la discoteca Al reservado A la cancha Ahí si ahí todos son Todos son gente buena Por eso se va a la cancha A la discoteca A la farra Al shopping Aquí nomás lo que están Todos los hipócritas juntos Pobre hombre En fin Para su consuelo le digo Que no son dos ni tres Hay mucho más Y es bíblico Pero también hay gente De mucho bien Gente seria Gente transformada Gente convertida Gente sana Gente santa Gente de bien Gente arrepentida Hay Claro que la hay Tercero Al parecer Construyeron sus casas Con un estilo exterior Similar Porque la única diferencia Que el Señor hizo Fue en los cimientos Y tal vez Ambos Tienen una Biblia Escuchan las mismas cosas Se corren en el mismo lugar Hablan igual Etcétera Ambos son iguales Hasta que se llega Al punto capital Que es el cimiento Solo un examen Y escuchen De conciencia Sincero Y cuidadoso Puede revelar La verdad En cuanto a Una realidad Oculta Nuestras vidas Nuestro cimiento Es nuestro carácter El carácter De Cristo Jesús estaba tratando De que los fariseos Bajen de su orgullo Religioso De creer que son buenos Y humildemente Acepten sus miserias Así también el hombre Es intrínsecamente religioso Todos tienen una religión Algunos inclusive Tienen religiones seculares Algunos me dicen Yo no soy religioso Pero el marxismo Es la doctrina Que el mundo necesita Entonces una religión secular Porque es un comunista Marxista Es una religión secular Porque es una Está 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 basada En una doctrina El ateísmo Es un tipo de religión Muchos son dogmáticos Dogmas Que presentan posturas Que no tienen Una prueba realmente Todos somos religiosos Algunos Le adoran Al sol A la luna A las vacas A las ratas Porque de verdad Así en la India Hay Hay religiones Que adoran A seres queridos Que han muerto A la abuela Al gurú Algún equipo De fútbol Algún artista De No sé Un cantante famoso Pero miren A mí me dicen Pero en tu iglesia De repente La gente se cae La gente llora La gente se levanta Las manos Y eso no me gusta Pero se van Se van Al concierto Luis Miguel Y canta Luis Miguel Y se caen Se desmayan Se les tiene que llevar Así La misma cosa A mí una vez Un metalero me dijo No me gusta ir a tu iglesia O está trajeado Y todo tiene que estar trajeado Yo no es que Andar uniformado Le dije al metalero Vení por vos Vení por vos metalero Y el otro metalero Todos están de negro Todos tienen tachas Todos tienen pelo largo Ustedes también están Uniformados Sencillo el tema Todos tienen tatuaje ¿Entendés lo que te digo? Y el rapero Todo esto así Feroz Paraguayo Nació ahí en Paraguay Nace Oye chico ¿Cómo te da hombre? Dice Y vos decís Vos no sos el de Paraguay Y la tipo Ay coche Y raperos Y todo esto Acá es un pantalón así Se le ve ahí la mitad La alcancía Están uniformados Están uniformados Nosotros somos así Los seres humanos No necesitamos Identificarnos Pero volvamos Somos religiosos Dios nos invita A dejar nuestra Estructura carnal Nuestros 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 ¿Cómo se dice? Argumentos El freezer moral Que hemos hecho ¿Qué significa el freezer Religioso? La carne Que no es tanto De esa caída La carne Por ejemplo Una vaca Se le mata a la vaca Se le faena Se le pone en el freezer Porque murió Y al morir El cuerpo Entra en un proceso De descomposición ¿Sí o no? Y cuando va a ser exportado Tiene que ir Una cadena De frío Que no tiene que ser Cortada Para que el proceso De descomposición Quede parado Entonces allá El ruso come Después de dos meses Tranquilo Porque el freezer El frío Impidió Que su carne Se descomponga Y pueda consumir Muchos Están en un freezer Religioso Tienen una estructura Moral y religiosa Parecen buena gente Pero están muertos Espiritualmente Están muertos Y el hombre También es Intrincamente moral El peor bandido Y promijo Te va a decir Que va a revar Jamás Voy yo a hacer Esas cosas Y a lo mejor Tiene una doble vida Somos así Somos Por lo general Entonces Dios nos invita A dejar nuestra Estructura carnal Puede ser eso Creyente esta iglesia Puede ser gente Que no es creyente Años escuchando La palabra Y en la primera Oportunidad Ya Si la cosa Está mal Ya viola La palabra De Dios Para sus propios Gustos Podríamos decir Por ejemplo Que la roca Es Dios Cierto Podríamos decir Que es Cristo También En 1 Pedro 2 6 Jesús Cristo Pedro dice 1 Pedro 6 Que Cristo Es la piedra Angular Y Pablo Dice en 1 Corintios 10 4 Que es la roca Cristo Era la roca Dice Pero también Podríamos decir Que la roca Es escuchen Y aquí va Al centro El mensaje Es la verdadera Fe en la palabra De Dios Escuchen Jesús dijo En ese contexto En esa parábola Cualquiera pues Que oye Esta palabra Y las hace Por eso digo Que podríamos decir Que esa roca Sobre la cual edificar La vida espiritual Es la verdadera fe En la palabra De Dios Cualquiera que oye Mi palabra Cualquiera que Oye Estas palabras Y las hace La roca De la fe Verdadera Descansa En esto Y en esto Se le suma La vida cristiana Obediencia A la palabra De Dios Y el fin De nuestra propia Justicia Porque leemos Nuestra Biblia Y decimos No Mira Está bien Esto El ser pastor Vamos a decir Una profesión Aunque no una profesión Una vocación Un llamado Pero vamos a decir Una profesión Es la única profesión Bueno No la única Después te voy a contar Cuál es la otra De que Todo el mundo cree Que sabe más que él Fíjate Si yo llego En una fiesta Por ejemplo En un acontecimiento Y me dicen Allá está fulano Es tal Ingeniero nuclear Experto en química Se formó En la universidad Harvard Nadie se va a acercar A decir Disculpe usted El experto En 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 Ciencias Moleculares Si Bueno Me gustaría Explicarle algo Que se Cuando usted no sabe Pero yo Usted que Señor No Yo Comerciante Soy yo Ah está bien Pero usted Ingeniero Nuclear No Jamás Me fui Por lo mismo Te quiero Explicar Algo No No vas a encontrar Eso Por repente Aquel Es experto En Neurocirugía Científica Usted Es experto Es el doctor En neurocirugía O operar Cerebros Así Justamente A vos Te quería Encontrar ¿Sabes qué? Te voy a mostrar algo El cerebro Tiene dos hemisferios Y fíjate bien Para que vean Nomás que yo Entiendo también Es que vos Nomás sabes El hemisferio Derecho Controla Está al izquierdo El cuerpo Y el izquierdo El derecho Sí Sí Y hay una parte Acá en el cerebro Que Y según Tu teoría Yo no estoy De acuerdo Con eso Un loco Pero vos Son pastor Y llega a un lugar Y dice Aquí es el pastor Ah ¿Usted es el pastor? Sí ¿Qué tal? Yo suelo Escuchar su predica ¿En serio? Sí Y yo no estoy De acuerdo Con lo que usted dice Ah ¿Por qué señor? Y no Y usted por ejemplo Dice que Cristo Que esto Que aquello Disculpe señor ¿Usted lee la Biblia? No No Yo no leo nunca La Biblia Pero yo sé Yo también tengo Ah No lee la Biblia Yo todo el día Leo señor La Biblia Y usted me acaba De decir Una barbaridad Teológica De que Cristo No es el único Camino El Padre Y él dijo En el 412 De hechos En el 12 No espérame No me venga acá Con resultados De basquetbol Si por el bajo Pues 15, 10 20, 8 No pero señor Si vamos a hablar De Dios Tenemos que hablar De la palabra En base a eso Hay un reglamento No, no Pero esperan Un poco Eso es lo que Ustedes tienen Creen que saben Todo Es increíble Y justo yo elegí Las dos profesiones El otro Arte marcialista Si pues yo Antes de arte marcialista Y en cualquier País del mundo Te va Y dice Aquel es Tercer dan En tecondo Te respetan Aquí Aquel tipo Es boxeador Y el otro Es campeón De MMA En serio Y viene Ligo Le garrotearon Su ojo Así el otro Se hundió Pero el tipo Se peleó Ya puso Una raya En la pared Y vale Y justo A mí Me tocan Las dos profesiones Dice si abogado Entonces no me discutían Me escuchaba El que no sabía Derecho Pero como pastor Increíble Todos creen Que sabe más Que vos Así vos somos Te dicen Yo no leo La Biblia Pero Y te quiero Argumentar Sin conocer Lo que dice La Biblia La Biblia Tiene doctrina La Biblia Tiene orden La Biblia Tiene exejes Y la Biblia Tiene un montón De cosas Que tenemos Que entender Para poder Emite una opinión Pero ya el tipo Escuchó por ahí Algo Y ya la aplicó Y ya se fue Y vino Por el hinduismo Alguien le habló Del rey Que ya le metió Ahí Jesús Tenemos Un problema En ese aspecto Somos Orgullosos Delante de Dios Orgullosos Como raza Fíjate Nada sabemos La Biblia Pero queremos Explicarle a la gente ¿Por qué Mi postura Es mejor Que la tuya? Sin tener Ningún tipo De argumento Ahora Jesús Es la roca Dice la palabra De Dios Y La piedra Angular Pero podríamos También decir Que Cristo Dijo esto En otras palabras Estos dichos Míos Llegan a ser El verdadero Cimiento De la verdadera Espiritualidad La Biblia Dice que Jesús Es el verbo De Dios Hecho carne El verbo De Dios La palabra De Dios Claramente Explicó eso Y en Hechos 20 32 Dice Dice Y ahora Y ahora Dijo Pablo Hermanos Os encomiendo A Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para sobre edificaros Y daros Herencia Con todos Los santificados Que poder Tiene la palabra De Dios De sobre edificar Que estamos hablando De edificar Nuestra casa Nuestra estructura Espiritual Sobre la roca Para que no Caiga Entonces acá Dice que la palabra De Dios Cristo Es la palabra De Dios El verbo Hecho carne Tiene el poder De sobre edificar De crecer El que oye La palabra Y nunca hace Está viviendo Sobre arena Que es la voluntad Humana Es el aquel Que dice Yo voy a vivir Según mis criterios Hacelo Yo conozco Mucha gente Me han dicho Yo pastor Voy a vivir Según mi Metéle Que te voy a decir Pero No te olvides Que vas a fracasar Porque es un engaño Hay caminos Que al hombre Le parece recto Pero su fin Es muerte Dice la vida Para la salvación De nuestra Alguien Pero yo no necesito La palabra De Dios Y vivo mejor Y vivo Y más feliz Y más exitoso En mi negocio Mi matrimonio Está mejor Pero no Háblalo De tu éxito En este mundo Yo estoy hablando De tu eternidad De tu salvación Cualquier otro sistema Que te quiera llevar A Dios Que no sea a través De la palabra De Dios Que es Cristo Es un sistema Equivocado Es un sistema Bacheado Es un sistema Erróneo Que te va a destruir Porque la Biblia dice ¿De qué le sirve Al hombre Ganar el mundo entero Si pierde su alma? Pero el que oye La palabra Y la hace Está edificando Su vida Sobre una roca Su corazón Se ha sometido A la verdadera fe Y sumisión A la palabra De Dios En Juan En Juan 8 30 Al 32 Miren lo que dice Una discusión Que Jesús tuvo Con los fariseos Que habían creído Fíjense Juan 8 Le voy a contextualizar Para que usted entienda Porque es difícil De entender Si uno no sabe El contexto El 8 30 Dice Hablando Él Estas cosas Muchos creyeron En Él O sea Que habló Jesús Su palabra Y mucha gente Dijo Creo en Cristo Creo en su mensaje Voy a edificar Mi vida espiritual Sobre ese mensaje Si Y dice Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído Que habían creído El que oye Mis palabras El que lo asienta Mentalmente El que decide Caminar sobre esto Ellos eran Esos judíos A los que habían creído Si vosotros Permanecierais En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Acá sabemos Quien es un discípulo Y acá Quien es un discípulo Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Libre de que Del pecado Del yugo Del pecado El pecado Según la Biblia Es una esclavitud Y esclavitud Significa que El pecado Impide que vos Haga lo que quieras Hacer Vos querés Que yo te demuestre Que vos sos Un esclavo Del pecado No es que vos Peca de vez en cuando Porque querés Nomás Sos un esclavo Del pecado Sabes como es fácil Intenta no pecar Procura Pasar un día Nomás sin pecar En mente En palabra En ojo En oído En todo Un día Y la pregunta De siempre Quienes aquí No quieren pecar Yo no quiero pecar Yo quiero que solamente Me guste lo que a Dios Le gusta Cuantos están así Con ese sentir conmigo Yo quiero hacer Lo que a Dios Le gusta Punto Muy bien Entonces para mirar Nomás los 10 Que no queremos pecar Levanten por sus manos Ustedes no quieren pecar Pero Van a pecar Bueno se dan cuenta Es su esclavitud Porque de verdad Yo conozco hombres Por ejemplo Que dicen Quiero dejar el alcohol Y trae un traguito Y voy a meterle No es que es hipócrita Es esclavo Está atado Yo conozco Hay hombres que lloran Y dicen Mi familia Estoy perdiendo Por culpa De que soy un promiscuo Y pasa una linda chica Permiso pastores Ya se vaya A pecularle A veces es una hipócrita Pero a veces no es una hipócrita Es un esclavo Está atado Es una persona Que necesita Una liberación Necesita Cristo en su vida Y así vivimos todos Bueno continúa Le respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás hemos sido Esclavos de nadie Como dices tú Seréis libres Y Jesús le respondió De cierto Digo que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Y después continúa Se acentúa La discusión Y va al 39 Respondieron y dijeron Nuestro padre Abraham Jesús le dijo Si fuisteis hijos de Abraham Las obras de Abraham Haríais ¿Cuál es la obra de Abraham? Era la obra En base a su fe Creyó Abraham Y le fue contado Por justicia Y Abraham Fue un hombre justo Pero ahora Procuráis matarme Le dice A mí Hombre Que Hombre que He hablado La verdad La cual ha oído De Dios Nos hizo esto Abraham Vosotros Hacéis la obra De vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros No somos Nacidos Fornicación ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús fue Engendrado Ante el matrimonio Estaba José y María Comprometidos Sin ser todavía casados Y María Se embaraza Nosotros sabemos Que fue por Obrir hacia el Espíritu Santo Y todo lo que conocemos Pero en aquella época José Comprometido con María Tenía adopción Le dejaba Es decir Que María cayó En adulterio Fornicación Iban a ser apedreadas Pero el Señor Le dijo a José Ese niño No es fruto De un pecado Yo mismo puse En su vientre Esa vida Tómala Entonces ¿Qué hizo delante De la sociedad José? Nos pudo decir Hermano Amigos Gente de la ley Yo no forniqué Créanme Por favor Tampoco Ella me fue infiel Ese embarazo Es fruto Del Espíritu Santo A mí en esta época Me hicieron hacer Creer eso una vez Te juro pastor Que no estoy relacionado Con mi novia Y entonces papá No pero No No tuve Y como no tuviste Aplicarme Porque fue infiel No pastor Y me explica Y yo le llamo A dos amigos Y le digo Venía acá papá Este es un caso Para la revista Ya de Times Más o menos New Week Más o menos Esta es una historia Increíble papá Y te cuentan Cada cosa rara Ustedes ya sabrán De que estoy ganando Pero no pasó nada Bueno así fue José El hijo Yo no hice Él tuvo que Asumir Yo reconozco A este niño Como mi hijo Bueno Paga una fuerte multa Es azotado Públicamente Y se casa En deshonra Con la mujer 33 años después Hijo de fornicación O sea que Nos conocemos 33 años Pues miren Como funcionaba Desde el servicio Inteligencia Farisaico Es como hoy Está una hermana Danzando Otra está cantando Y le mira Quién vio lo que Aquella estaba Bailando allá Y le dice A la hermana Al lado Fulana Hasta hace 35 años Se divorció En circunstancias Raras 35 años Ya se divorció La hermana Está sola Sibiendo Al Señor Pero Algo no le cierra Todavía el vecino Así somos Jesús También sufrió Eso Entonces En Juan 8 30 32 Dice Entonces Perdón Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído En Él Si vosotros Permanecierais En mi palabra Seréis verdaderamente Mis cípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Ahora libre Acá te voy a resumir Que es edificar Tu casa Sobre la roca Y de manera práctica Es oír Creer Entender Aceptar Y obedecer La palabra de Dios Repito Es creer Oír Primero oye Cómo creerán Si no hay quien les predique Cree Es una impartición espiritual Crees Es que primero Conocer todo Pero crees Ya crees En el llamamiento Después Entendés Porque la estudias La aceptas Como tu norma de vida La obedeces Y esto Es edificar tu vida Señor la roca Fíjense lo que dice Santiago 92 Hacia el último La Biblia Dice Espero que esté Hablando a la gente Miren que Estén pensando en ustedes Yo hace Un tiempo atrás Leí un libro Donde decía 21 puntos Para saber Si usted es O no religioso Y quiso saber Si yo era O no religioso Y leí Punto 1 Y me vino en mente Luis Punto 2 Y me vino en mente Pepi Punto 3 Me vino en mente Mi suegra Punto 4 Me vino en mente Mi suegra Punto 5 Me vino en mente Mi vecino Punto 6 Y el punto 21 Estoy haciendo una broma No más Me está mirando Una cara Que me está Por matar Por favor Vamos a tener Un poquito De El punto 21 Decía Si usted pensó En otro Mientras leía Estos puntos Usted tiene Un serio Problema Religiosidad Me voló La cabeza Hermano De verdad Y yo dije Guau Me pasé Pensando En Adolfo En Laura En Pepi En Perelo En mi suegra En mi mamá Y no pensé En mí Y el 21 Era Si usted pensó En otro Usted tiene Problema Entonces dije Bueno voy a ser Sincero Conmigo mismo Voy a releer Los 20 puntos Sin pensar en otro Te prometo 17 yo tenía De los 20 17 puntos Y vos dirás Y vos sos pastor Vos vas a tener 23 Mi hermana querida Así que tranquila Nomás por favor Vos vas a tener 30 Vos podés darle Al autor Más Inspiración todavía Así que no me juzgues Soy sincero Por lo menos Decís que es sincero Que este tipo 17 de 20 Tenías Y miren lo que dice Santiago 92 Con esa luz En su camino Miren Pero sed Hacedores De la palabra Y no solamente Oidores Engañándoos A vosotros mismos ¿A quién le engañas Cuando vos aparentar Lo que no sos? A la novia Al papá A la mamá Al pastor Al vecino Según la vida ¿A quién le engañas Cuando vos aparentar Lo que no sos? A vos mismo A vos mismo Si no estamos Haciendo lo que Jesús nos dice Que tenemos que hacer Como cristianos Nos estamos engañando Y realmente No lo conocemos 1 Juan 2 3 dice En esto Sabemos que Le conocemos Y somos realmente Sus discípulos Si guardamos Su mandamiento En otras palabras Si guardamos Su palabra Ese es el verdadero Creyente Y no se engañe Cuando miramos Nuestras vidas Pregunto Estamos viendo Realmente A una persona Que anhela Hacer Más que ninguna Otra cosa La palabra de Dios Yo me planteé Esa pregunta Mientras preparé La predica Y bueno Sería divagar Mucho Pero de verdad Caló hondo En mí esto De verdad Mi primer anhelo Es hacer Lo que la Biblia Dice O no O tengo Justificativo Tengo Teología Tengo Argumentos Tengo Para poder Porque Podemos engañarnos Nosotros mismos Hay luego Una 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 Un problema ¿Cómo se dice? Una patología Por la psicología Descrita Que dice Que cuando uno Se crea A sí mismo Puede ser Mitómano Eso puede ser O cual era Puede ser Que roban Cletómano El que roba Mitómano El que miente 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 Y cree Cree Es su mentira Y una persona Normal No hay un loco Por la calle Que se cree Napoleón Y tiene un papel Diario acá Como sombrero No Normal Para ese Pero miente Y cree Y cree El tipo ¿Sí te dice? En serio Así somos Espiritualmente Pero Si somos Personas sanas ¿A quién Le queremos engañar? A nuestro Conyugo A nuestro Pastor Si Dios Es el que Mira nuestros Corazones Yo sé Bien quién soy Yo sé Bien quién soy Yo no puedo Hablar de vos A lo mejor Pero si yo puedo Hablar de mí Y yo sé Quién soy La palabra clave En la vida Cristiana Es obediencia La única Evidencia Visible De que estamos En una fe Verdadera Es la obediencia A la palabra De Dios No hay otra Forma Ahora miremos Entrando ya En la recta Final Estoy acostumbrado A terminar En 50 minutos Mi predica Porque Dentro poco Vamos a estar En la tele Otra vez de vuelta Y no sé Cómo voy a hacer Realmente Pero en fin Vimos las similitudes Entre estos dos hombres Ahora vamos a mirar Las diferencias Interesantes Miren Uno construyó De manera fácil Dice la vida El otro de manera difícil Es fácil Construir sobre la arena Sencillamente Hay que allanar El camino El terreno Y construir Una casa Fíjense Los beduinos En el desierto Ven un lugar Plano Lo alizan En minutos Levantan una carpa Y cuando tienen Que irse En minutos Lo desmontan Es fácil Levantar una Una casa Sobre la arena El insensato Hace por lo general Cosas de manera fácil Por dos razones Fíjense Sopecemos Una a nosotros Primero Hace las cosas fácil Porque está siempre Apurado Ya, 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 ya Está en la sociedad Llame ya Tenga ya Tenga ya Tenga ahora Pague después Te dice Los Los Black Friday ¿Verdad? Diez hubo en un año Y hace dos años No hay más Porque la gente No terminó De pagar sus cuentas Tarjeta creído Zapato Calza 42 Hermana Y vio ahí Oferta Mitad de precio Un zapato Número 39 No, voy a comprar Así Caminando Ahorré 50% No, gastaste 50% Porque no tenías Pensado comprar Encima no te queda bien Cree que tiene Un pie de geisha Lo que tiene que llevar El zapato La caja La caja El zapato Pero ella Está feliz Ella ¿Quieres ya? Pues Ya Me quiero casar Ya Llame ya Es muy bueno Pastor Este muchacho Es espectacular Casamela Pastor Pero mi hija Hace tres meses Tu novio Pero Dios Ya me habló Y Dios te habló Y Pastor Que pucha Tengo 23 años Me tengo que casar Ya Está puradísima Ya va a venir Cristo Te espiritualizan Y bueno hermano Tranquila Pero no Ya La vida dice En proverbios Que los necios Se caracterizan Por la prisa Para conseguir las cosas Fíjense Quiero volverme rico Rápido Todo el buro Se compra Empieza su negocio Su primera platita En vez invirtiéndose En su negocio Se compra un auto Un auto lindo No puede Ni mantener El combustible Ni pagar seguro Y está sin seguro Después choca Y le salió Cinco millones Y no tiene Donde quitar Un préstamo Para arreglar Su coche Y su negocio Está cada día Más seco A los seis meses Se fundió Que país de porquería Este gobierno Si Anga O Yuspino Fulano Pepe Yaco Por su candidato Así somos Entonces Segundo punto Porque uno hace Algo rápido Es porque El insensato Es superficial Por naturaleza Le gusta Aparentar Lo que no es Y le gusta Aparentar No importa Lo mentiroso Que sea esa apariencia Ya sé que están Pensando en alguien Piensen en ustedes Mientras El insensato Está apurado El sabio Se toma tiempo En Lucas 6 47 48 Añade Contando la misma Historia De que El hombre Que cavó En la roca Cavó Hondo Dice ¿Vos sabés Lo que es cavar En una roca? No sabés Lo que es cavar No sé si es un albañil Miren hermano Ahí cuando están Haciendo unos trabajos Estaban picando Un cemento armado Y tienen que romper Esa capa Para poder entrar abajo Y está un muchacho Hermano Con un Con un cincel Y un martillón Así picando Pic 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 Y yo escucho En mi oficina Las 8 y media de la mañana Hasta las 12 y media Pic Pic Y entro y miro Avanzó medio metro En toda la mañana Y su mano así Porque cuando hace un Pic Rebota Tiene que Le golpea Hasta su diente Le duele Ese que Como ahora Antes era Romper una roca Ni el cemento Romper una roca Toma tiempo Calor Sudor Sed Dolor físico Muscular Alguna vez Por lo menos Para intentar Trata un poco de Con machete Corpir Por ejemplo Pasto A los 5 minutos Le va a oler Hasta el músculo Que no sabía Que tenían Acá Acá Tus brazos Gimnasio Spinning Anda Corpir Así va a ser Tu cinturita Tus brazos Todos nonificados Ahí Ahí vas a saber Lo que es realmente Quemar calorías Pues esos bañiles Comen tortilla Vaca Y una chincha De pan Coca-Cola Y así su cintura Y vos vivís De lechuga Tres lechugas Con media pechuga Y no podés Bajar los rollitos ¿Por qué? Porque queman Implica trabajo Edificar una casa En serio No es casualidad Un hombre Una mujer espiritual No es casualidad Un hombre Una mujer Con carácter formado No es casualidad Un hombre Una mujer Con una familia Sólida Alguien Trabajó Y mucho Para que eso Este ahí Cabó hondo Buscó la roca De la palabra De Dios Sobró Y barrió Y sopló La arena De la opinión Humana Y de la voluntad Propia Y se aferró A la roca Que es la obediencia A la palabra De Dios No puso excusa Esto dice la Biblia Esto hago No se puede Cabar hondo Si se está apurado Menos Si es Cabar en una roca Lo que dicen Legítimamente Que están edificando Sobre Cristo Tienen tiempo Para acabar hondo Tienen tiempo Para leer la Biblia Tienen tiempo Para congregarse Tienen tiempo Para venir a cursos De la iglesia Tienen tiempo Para evangelizar Tienen tiempo Para escuchar Prédicas fuertes Tienen tiempo Para estudiar La palabra de Dios Profundamente Tienen tiempo Para orar El creyente Que por ejemplo No léelo Casi su Biblia Toda la semana Porque tiene mucho Que hacer En vez de escuchar Prédica en su auto Escucha música O al chimento Lo que sea En vez de invertir Tiempo en su Biblia Y lo invierte En su red social O bailando por un sueño No sé qué cosa Más que hay por ahí De rating En vez de estar Llegando ahora Al culto Por lo menos Media hora Antes para orar Llega 15 minutos Después de empezar A predicar Y sale 5 minutos Cuando antes Termina a predicar Quiero decirte hermano Con corazón sincero Estás engañado No estás en Cristo Estás perdido Tu camino Es de perdición Tu casa Va a caer Y mal En cualquier momento Porque va a llegar Un día esto El juicio de Dios Y te vas a encontrar Falto Como le dijo La mano Que escribió En la pared Al Rey Darío He pesado Tu corazón Y lo he hallado Falto Meme Meme Tequeluparsin Yo como pastor Tengo que decirte No sé cuál es tu vida Yo también estoy Lleno de efectos Pero cada quien Tiene que saber Yo no estoy para Hablarte a vos Mira que esto No Yo estoy para Explicarle al pueblo Y que el pueblo Tome según su necesidad Hay gente que no tiene Tiempo para acabar hondo Está afanado Y turbado Mil cosas No lee la Biblia No se prepara Los que Caban hondo Son gente que muestra Un deseo De hacer el máximo esfuerzo Yo me acuerdo Cuando en el 2001 Me invitó un amigo Para participar De un grupo cristiano Y para trabajar En la evangelización Yo trabajaba No te miento De 8 de la mañana A 10 de la noche De lunes a lunes En el shopping De lunes a lunes De 8 a 10 De verdad No tenía tiempo Y yo le dije Hermano ¿Cuándo le ordenó? Lunes a la noche Después tenemos Marta de oración Jueves tenemos culto Domingo también Y yo le digo Pero hermano No te miento Que no tengo tiempo Tengo un montón de cheques Tengo que cubrir Mi empleado Tengo dos empleados Un día viene uno A la mañana El otro viene a la tarde Después tiene 8 horas Trabajar Y nosotros trabajamos 14 horas No puedo Y me dijo ¿Sabes qué? Me dijo él Dios solamente llama A los que no tienen tiempo A los ociosos En ninguna parte de la vida Dios le llamó Y eso me hizo pensar Un año después Estaba aquí Estaba allá Estaba viajando Por todo el Paraguay Predicando el Evangelio Estaba teniendo cursos Fui presidente De esa organización cristiana Y seguía teniendo Mi negocio Y mi negocio Seguía prosperando Me organizé mejor Encontré otro mecanismo De control El que quiere Puede Así de sencillo A mí me puede decir Soy médico Tengo 6 guardias Por día Salvo vida Cada guardia Eso sería más Que un compromiso Que eso no puede tener Pero aún él puede Si quiere puede Si quiere puede El que cava hondo Muestra realmente Un deseo De hacer el máximo esfuerzo También el que cava hondo Es el que se deja enseñar Porque deja Profundizar su vida El que cava hondo Se vacía De su propia justicia Y su autosuficiencia Echa a un lado Sus propias visiones Y experiencias Y edifica su vida Sobre la palabra de Dios Y para la gloria de Dios Y no para la suya propia La fe visible Es la que se hace Hay ocasiones En que los cristianos Caemos Y podemos caer en pecado Hasta te entendería Un hombre o una mujer Que cayó en un pecado Por algún motivo En un desánimo Y no es que cayó Una vez Se paró al día siguiente Que hasta perseveró Semanas y meses Incluso en ese pecado Ocurre la Biblia Habla Pero Aquellos que tienen Un estilo de vida Sin arrepentimiento Como un patrón De vida al pecado Constante Ininterrumpidamente Sin remordimiento Y créanme Que hay gente Así en la iglesia Realmente no están En el reino de Dios Tengo solamente Un pasaje para terminar Gálatas 5, 19 Gálatas 5, 19 Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Chicería Animistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidia Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca las cuales Vamos honesto Como ya lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Vamos a leer de vuelta Voy a leer yo Yo voy a leer según Mi corazón Yo soy un hombre Un hombre de Dios Un hombre Cristiano Que estoy edificando Mi vida espiritual Sobre El cristianismo Sobre la roca Voy a leer A ver Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia La cívido La tría Hechicería Una barbaridad Ignorante Que le llaman A los brujos Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Envidia Homicidio Borracheras Orgías Con fuerza Hablo de aquello Que yo me jacto Que no soy Pero Acá dice Espera Vamos a arrancar Esta hoja Hasta el 10 Versículo menos La viene Porque le hace Mira Dice que No heredará El reino De Dios El que practica El que tiene El que practica Enemistades Dice Pleitos Celos Contiendas Toda la hora Disensiones Pero nos concentramos En eso Así Orgía Borrachera Gente Yo pienso Y pienso Y yo le digo Dios mío Señor Pedro Pablo Dijo Yo soy Heraldo Para mucho Y yo puedo Ser condenado Dice Acá dice Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Dudo mucho Que haya en este lugar Alguien que pueda decirme Yo no estoy en eso Dudo Y si lo hay Por favor Levanta prudentemente En tu mano Pero a lo mejor Soy humilde También Porque si Estos no son Tus defectos La humildad Es tu virtud Y después En mi oficina Te va a ir A una mujer Me quiero Y dar foto Contigo Y poner De mi Escritura Si Entonces Hermanos Pero pastor ¿Quién? No es cierto Yo, vos Todos tenemos Y tal vez Hasta hay Acá gente Que hace Orgías Lasidia Habrá Adulterio Claro que sí Pero el punto Es esto Los que practican Estas cosas No heredan En el reino De Dios Entonces Voy Yo tengo Que replantearnos En nuestra vida Desde aquellos Inmorales Hasta aquellos Que tienen Pecadillos Yo estoy Mañeando Estoy Justificando Mi pecado No lo Reconozco Y no me Importa O realmente Me contrita Lo que estoy Viviendo Sé que Tengo que Cambiar Pido Ayuda A Dios Y trato De tener La victoria Ese es El caminar Cristiano Ese es El caminar Cristiano Eso es Edificar Nuestra vida Sobre la palabra De Dios Eso es Realmente Ser un discípulo De Cristo El que Conoza Cristo Debe guardar Su palabra Y edificar Su vida Sobre la roca Por eso Dije al principio No estoy hablando De un mundano Que edifica Sobre la arena Y un cristiano Sobre la roca Estoy hablando De dos cristianos En la misma iglesia En el mismo torrente Edificando la misma casa Pero con distintos cimientos Algunos oyen Y no las hacen Otros oyen Y las hacen Yo sé que hay muchos Acá en esta noche Seguramente que Estarán pensando Y meditando Y espero que lo tomen Con la seriedad Del caso Estuvimos orando Antes de esta predica Para que ustedes Tomen con la seriedad Del caso Porque esto es De vida O muerte Hoy Dios No puede llamar A su presencia Esta semana Y nosotros Tenemos que estar Atentos Tanto llamarnos Como venir Él Y dice la vida Bienaventurado El siervo aquel Que cuando su Señor Venga Lo halle Velando Amén gente Podemos Cinco minutos Ponernos en pie Por favor Por favor Vamos Ya Mi bendito Y La Por favor